¿Ya podemos descorchar los champáns? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Los últimos datos inflacionarios fueron esperanzadores, pero ¿Estados Unidos ya está saliendo del túnel de la crisis? Te hablaré de ello y de los rendimientos de los grandes índices, de cómo están las elecciones actuales en Estados Unidos y cómo respondieron los mercados a ellas. Te cuento sobre datos empresariales y por qué las criptomonedas la pasaron tan mal esta semana. Por último, te dejo mis impresiones de lo que pasó en los mercados, acerca de si las criptomonedas se están muriendo como dicen algunos, y mi opinión sobre si Estados Unidos ya puede cantar victoria o no contra la crisis inflacionaria. Las acciones terminaron la semana pasada con pérdidas y el SP500 registró un descenso semanal del más del 3% por décima vez este año. Esta semana todo cambió, ya que los grandes índices estadounidenses registraron una de las mejores semanas del año. El SP500 subió un 5,90%, el Dow un 4,14% y el Nasdaq fue el que más voló, alcanzando un 8,10% al alza. Los inversores estaban atentos a la posibilidad de que los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos impulsaran el mercado bursátil, especialmente si los republicanos se hacían con la mayoría en la Cámara de Representantes, un escenario que proyectaban los analistas no partidistas. Eso llevaría a un Congreso estadounidense dividido, lo que gusta a algunos inversores porque reduce la incertidumbre política. ¿Crees que Trump es el gran perdedor de estas elecciones hasta ahora o que algunos exageran? Dejame tu comentario. El control del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sigue dependiendo de unas elecciones muy reñidas hasta el viernes, y ambos partidos se preparan para un resultado final que podría no conocerse hasta dentro de unos días. Aunque las expectativas de los inversores de un gobierno bloqueado están, los resultados hasta ahora sugieren que los republicanos podrían no haber ganado tanto terreno como se anticipaba. Por otro lado, como dato, les digo que el año posterior a las elecciones de mitad de mandato suele registrar las mayores rentabilidades de la renta variable en los primeros cuatro años de mandato de un presidente, ya que los gobiernos divididos suelen dar lugar a una política predecible y más estable. El SP500 ha subido un año después de cada mitad de mandato desde la Segunda Guerra Mundial, según los analistas de Deutsche Bank. Si te gusta el video, deja tu pulgar para arriba, ¿eh? El jueves ocurrió el milagro y los principales índices tuvieron su mejor sesión del año y su más grande subida desde 2020. Los inversores acudieron a comprar agresivamente después de que los datos de inflación, más suaves de lo esperado, reavivaran las apuestas de que la Reserva Federal ralentizaría el ritmo de su subida de tipo de interés. El índice de precios al consumo subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, subió un 6,3% en octubre con respecto al año anterior, menos del aumento del 6,5% que esperaban los economistas encuestados por The Wall Street Journal y por debajo del máximo de 40 años alcanzado en septiembre. La inflación general fue del 7,75% por debajo del 8,2% de septiembre y mejor que las expectativas de los analistas del 7,9%. Eso alimentó la nueva esperanza de que la Fed modere su ritmo de subida de tipo de interés en 2023. ¿Crees que Estados Unidos ya solucionó el problema de la inflación? Dejame tu comentario. En cuanto a noticias corporativas, Meta se disparó el lunes después de que la empresa matriz de Facebook tenía previsto iniciar despidos a gran escala esta semana, específicamente reducir más de 11.000 puestos de trabajo. Por otro lado, las acciones de Palantir Technologies cayeron con fuerza después de que la empresa de minería de datos informara de unos beneficios que no alcanzaron las expectativas y previera un menor crecimiento de las ventas en el trimestre actual. En las criptomonedas, una disputa entre dos de los entes más ricos en monedas digitales se extendió a los mercados el martes y empeoró en la semana. El exchange de criptomonedas Binance sorprendió a los mercados cuando dijo primero que había firmado una carta de intención para adquirir a su rival FTX Trading, quien estaba enfrentando una crisis de liquidez. Recuerda suscribirte al canal y no perderte mis conclusiones al final del video. Los precios de las criptomonedas se desplomaron debido a los temores de los inversores sobre la absorbencia de FTX y el estado de los fondos de los clientes, lo que llevó a los precios de Bitcoin y Altcoins a mínimo de varios años. Las preocupaciones sobre la solvencia de FTX y el papel que la empresa Alameda Research ha desempeñado en la debacle sigue siendo el principal catalizador detrás del actual baño de sangre en el mercado cripto. Posteriormente, Binance se echó hacia atrás en su oferta de compra de FTX alegando que esta tiene varios problemas importantes. La existencia de esos problemas se materializó el viernes, ya que el exchange declaró su quiebra y su CEO dimitió, llevando a un cierre aún más negro para la performance del mercado cripto esta semana. ¿Inviertes en criptomonedas o crees que es una estafa? Dejame tu comentario. Conclusiones. Los datos de inflación son buenas noticias, alentadoras. ¿Ya pasó el terremoto? Algunos creen que cualquier impulso al optimismo será limitado, ya que la Reserva Federal sigue su camino de subir los tipos de interés para controlar la creciente inflación y la economía mundial se ralentiza. También se espera que los beneficios empresariales se resientan. Siempre intento tener los pies en el suelo, en días duros como el del miércoles y en días estupendos como el jueves. Analizando los fundamentales, la inflación sigue siendo alta y los tipos de interés siguen estando lejos de la inflación. Pero es cierto que los últimos datos fueron muy buenos y al menos nos dan alguna esperanza de empezar a ver el final del túnel en los próximos meses, si las cosas se mantienen estables. Pero hay que ser prudentes y ver si la inflación se sigue acercando a niveles normales, lo que podría llevar algún tiempo. Además, recordemos que Jerome Powell sugirió la semana pasada que no necesariamente tendría que haber una serie de lecturas de inflación más bajas para apoyar la desaceleración del ritmo de la subida de tipos. Todavía podríamos tener varias subidas de tasa de interés y eso no es bueno para las empresas y, por lo tanto, para las acciones. Yo creo que es necesario tener paciencia y los pies en el suelo. Antes del anuncio de la Fed en diciembre, conoceremos otra lectura de la inflación del Departamento de Trabajo, así como también el informe mensual de empleo. La posibilidad de que la Fed suba los tipos de interés en medio punto el mes que viene, en lugar de tres cuartos de punto, seguirá dependiendo de que continúe el enfriamiento en esos dos informes, básicamente. ¿Las criptomonedas están muriendo? Por supuesto que no. Son tiempos terribles, como en la época de la caída de Luna, pero los fundamentos no han cambiado. Bitcoin sigue siendo un activo tecnológico fantástico y su entorno seguirá creciendo, aunque este año ha sido brutal hasta ahora. Muchas cosas inesperadas que hicieron caer el mercado, además de la mala situación económica mundial. Personalmente yo, a largo plazo, sigo apostando por un futuro positivo de las criptomonedas. Estudios muy recientes señalan que quienes están suscriptos a mi canal tienden a tener menos insomnio. ¿Qué esperas para suscribirte?